Ramón Hipólito Mejía y está también Miguel Arturo Logroño, Miguel Arturo Logroño es director de innovación y proyectos especiales del Ayuntamiento del Distrito Nacional y Ramón Hipólito que también está como asesor honorífico de parques en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces María Elena vamos a hacer una breve introducción sobre el tema que vamos a tratar con ellos. Los usuarios del Parque Iberoamericano, los integrantes de la Junta de Vecinos de la Esperilla se sorprendieron cuando encontraron esas plantas de bambú cortadas, podadas, sin que se informara previamente, o sea, ¿se van a sustituir por otro tipo de plantas? Es una poda que se hace periódicamente, ¿qué ha pasado? Y llama mucho la atención porque esta Junta de Vecinos se desactiva y entonces se reúnen periódicamente. ¿Por qué no se les informó antes y cuáles son los planes? Hola, buen día. Buen día. Miren, nosotros nos reunimos con la Junta, inmediatamente tomamos posición, hicimos una reunión con la Junta, le informamos de unas de las iniciativas que teníamos y dentro de ellas estaba a un plan de mantenimiento y reestructuración botánica de lo que es el Parque Iberoamérica. Lo primero que para la alcaldesa, que es una persona altamente sensible a nivel medioambiental, las plantas son y tienen un significado muy especial. Pero, o sea, lo que dijimos, luego de haber inclusive consultado unos expertos en botánica, pues decidimos diseñar un plan para manejo más eficiente de las plantas del Iberoamérica y en este caso solamente estamos sustituyendo alrededor del 15 al 20% de los bambús que tenemos en el parque por plantas de más fácil mantenimiento y que le van a importantizar la entrada del parque. El resto, que es alrededor del 80% de los bambús del parque, se van a someter a un plan de pliego, un plan de abono, un plan de rehabilitación. Tenemos fotos inclusive donde algunos están bastante en estado de deterioro mal y vamos a recatarlo, darle importancia, hacer que su jardín sea uno muy agradable. Igual que todas las otras acciones que estamos haciendo en el parque. Ese 15% de los bambúes que van a ser sustituidos, ¿por qué tipo de plantas van a ser sustituidos? Mira, María Elena, hola, gracias. Hola. Muchísimas gracias por la oportunidad y de antemano están todos invitados para cuando quieran asistir, quieran visitarnos para poder enseñarles el completo, el panorama completo porque los bambúes es solo una parte. Yo me nombré, me nombré porque no me han nombrado, entonces me nombré como asesor honorífico de mi hermana. No he salido en Twitter todavía. Tú mismo te nombraste. Sí, me tenía que nombrar, entonces lo único que hice. Hermano Mayor, hermano Mayor. Me toca, ¿verdad? No ha salido en Twitter. No ha salido, entonces no quedarme esperando. Me nombré yo mismo. Y con el estilo de padre. Sí, sí, y obviamente empezaré por estos parques públicos, que serán mi servicio social, mi servicio público. ¿En qué puesto fue que usted se nombró? Para recordar. Embellecimiento, embellecimiento de parques. Ok. Sí, sí, un cargo nuevo que yo hice. Entonces, inmediatamente nos movimos a buscar presupuesto, nos movimos a buscar donaciones. Ya hemos conseguido 95 mil dólares y solamente para el parque iberoamericano. Entonces, mire, el caso de los bambúes es uno solo. Primero, es apenas un 20% de los que están alante. Hay muchos enfermos, hay muchos secos. Pero segundo, yo pienso que el único conservatorio de música del mundo que no se ve, que no se ve es el de aquí, porque está tapado por los bambúes. Tercero, eso viene con un frontal, que ojalá Miguel Arturo pueda enviarte la maqueta, la idea, con unas palmas bellísimas que hemos donado, tanto yo como mi cuñado Tony Rivera, que tenemos unas palmas en Bonao. Eso viene con un frente bellísimo. Porque ustedes tienen que saber que hay miles y miles de personas que no entran al parque. Sin embargo, se sienten bien cuando le pasan por el lado y se dan cuenta que su ciudad luce bien al ver un parque bonito. Y eso no se ve si la parte de afuera no está bonita. Esas son palmas que van en la parte de adelante. Todo el bambú de adentro se va a quedar ahí. Obviamente, como dijo Miguel Arturo, se tiene que limpiar, se tiene que abonar, se tiene que cuidar. A la Junta de Vecinos sí se le informó y qué bueno que la Junta se integre, porque queremos que se integren más, que colaboren también y, como siempre, que cuiden de su parque para el uso de ellos y de toda la ciudadanía. En esa reunión que yo no asistí, porque realmente no, 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 digamos que no es mi rol. Ahí se habló. Yo le mandé a decir que esa es una es un área donde la sala de juego de niños pequeños la estamos remozando, ¿verdad? Ya yo mandé a comprar un piso de goma. Yo, yo, es de H. Para que el niño evitar accidentes. El 75% de los accidentes en parques son en parques públicos. Y hemos eliminado un par de juegos. Yo, responsable, por lo peligroso que eran. Y esa área va a traer muchos niños. Tú entras ahí un domingo, Eury, a leerte tu libro de, no sé, Samuelson, Firmann, Carlos Marx, a coger fresco. De Jesús, ahora, de Jesús. De Jesús, ah, bueno. Léete a Taler también, léete a Taler, que te va a gustar. Tú entras y si te dio, sé, Eury, no puedes encontrar a dónde comprar una botellita de agua. Eso es verdad. Y yo no sé por qué a la Junta no le gustó esa idea. Yo quiero que me expliquen por qué la ciudadanía no puede ir al parque y comprar una botellita de agua, beberse un café. Como cualquier parque del mundo. Cojan el Central Park, que es lo que yo veo a menudo. Y hay gente que corre ahí adentro. Corren pila de gente. Hay un gimnasio que se va a arreglar. Yo le tengo una respuesta, quizás un poco subjetiva, pero es que el parque es del Distrito Nacional completo. El parque es de la ciudad. Aunque los vecinos inmediatos, ¿verdad?, generan un sentimiento de propiedad por estar en el medio inmediato. Si yo vivo en el frente, vago a correr, subo a mi casa. Ellos, en su imaginario, no razonan que yo puedo vivir en Herrera o que puedo vivir en Cristo Rey y puedo bajar a ese parque a correr o a comerme un helado. Es justo, es justo, te pregunto. No es justo, claro que no. O eso es todo. Claro que no. Lo propio pasaba con el arte teatro también. Oye, me queda la ciudad. Es de la ciudad. Es de la ciudad. No es solo de esa comunidad inmediata. Oye, así mismo es. Y en la Junta de Vecinos hay mucha gente de acuerdo con lo que se ha hecho. Y uno, una o dos personas que son los que han mostrado. Pero ese parque es de todos, no es de ellos. Y de las dos personas, quizás son una o dos personas. Por eso, Ramón Hipólito, yo hablaba de la Junta de Vecinos de la Esperilla y de los usuarios del parque hiperamericano. Y una pregunta, ese 20% que será sustituido va a ser por plantas, ¿verdad? O por palmas. Por palmas. De paleras y colas de zorro, con un diseño. Ojalá Miguel Arturo pueda ponerlo en la cámara para que ellos vean el diseño que lleva. ¿Qué costo tiene este plan? Cero. Para usar áreas verdes. Bueno, cero porque yo estoy pagando a La Palma y Tony Rivera. Y lo único. ¿Tú sabes cuánto le va a costar el ayuntamiento? Sí, ¿cuánto? Transporte y mano de obra. 400 mil pesos. Es todo. ¿Por qué especie será sustituida? Ramón Hipólito, mira. Lo interesante del sol de la mañana es que se enriquece con la audiencia. Una vientalita me dice lo siguiente. Y estoy leyendo. Los bambúes frente al conservatorio tienen una razón de ser. Son una barrera acústica para que los ruidos del parque no molesten al conservatorio y viceversa. El bambú se utiliza mucho para eso. Intec, por ejemplo, lo tiene entre su campus y la vía pública. Las palmas, estéticamente más atractivas, no hacen esa misma función. Él respondió la pregunta. El 80% se queda frente al conservatorio, el que está adentro. Y por eso quieren que ustedes vayan conmigo. ¿Y dónde se va justo el que está en la entrada? No, el que está en la entrada de la calle. El conservatorio está adentro, mi amor. El 20% que se va, ¿dónde? En la pedrojica jureña, en la calle, el conservatorio tiene todos los bambúes de lado, frente al conservatorio, dentro del área del parque. O sea, lo que se va son los que están en la calle y en áreas laterales, ¿verdad? Pero el conservatorio se queda con todo ese bambú delante. Incluso, ellos se quejaron durante mucho tiempo, que lo veo lógico, de la bulla que hacían en el anfiteatro. Estamos de acuerdo. Ahí se van a hacer obras que no le lleven. Porque el sonido no lo para el bambú tampoco. Mira que se quejaban del sonido. No, porque el sonido era exagerado aquí. Bueno, mi amor, pero es que tú no puedes hacer a todo el mundo. No, y una cosa. El bambú que se está quitando es justamente en la entrada. Más que nada unas isletas, ni siquiera todo el de la entrada. Unas isletas que están en el frente, porque lo que está pegado de la verja del conservatorio, también se está quedando. Y nosotros hicimos esa... O sea, eso mismo que nos dice de que hay una especie de barrera, no solamente sónica, sino también de temperatura. Fue consultada y lo vimos. Y el bambú que hace ese trabajo se está manteniendo. Y como dijimos, va a ser sometido a un plan de mantenimiento, abonado, regado, para que el lucro esté en mejores condiciones. Claro que sí. Tomando en cuenta los aportes de la audiencia, me dice otro ecologista, desde el punto de vista ecológico, el bambú no tiene ningún valor. Es una especie exótica invasiva, inclusive. Pero esa es su opinión, que la compartí, ¿verdad? ¿Qué punto de vista dijo él? Desde el punto de vista ecológico, no tiene ningún valor y que es una especie invasiva. ¿Quién dijo eso? Dije que un ecologista, que me voy a reservar el nombre, es su aporte, es su punto de vista del tema. Oye, pero qué malo. Ahora, le pregunto, ¿por qué especies van a sustituir el bambú, ¿verdad?, quitado? Y también, si puede ampliar sobre qué tienen en proyecto a hacer con el ampliado. Es una inversión municipal muy fuerte que está ahí haciendo nada ahora. Yo quiero hacer un aclarando, Ramón y Corito. Al ayuntamiento no le va a costar nada el trabajo, porque la otra parte, o sea, la parte del movimiento y del trabajo de jardinería lo está donando la alcaldesa personal. Ah, no sabía, porque yo le pedí que donara algo, porque ya yo tengo 25 mil en las costillas, tú ve. Marielena, disculpa, sobre lo que le pregunté, Marielena, disculpa, para que me contesten la pregunta sobre la especie que va a sustituir y si hay un plan de qué hacer con ese anfiteatro y hay una inversión municipal parada muy valiosa. Sí, mira, dos cosas. Las especies son palmas con las de zorro y palmas dactileras. O sea, es un frente bonito que ojalá Miguel pueda poner la foto, poner el sketch. Segundo, déjame hacerte una anécdota para que Miguel te explique lo del anfiteatro, porque a ellos el arte no es mi fuerte. Sí tenemos artistas que ya han ofrecido su apoyo, y lo puedo decir, que quieren colaborar de forma gratuita con que eso se le dé, vale, una serie de cosas para la comunidad. Ahora, cuando mi padre decidió hacer los Juegos Panamericanos y gran parte de las instalaciones se iban a hacer en el Parque del Este. Recuerden ustedes, ahí se generaron unas quejas de la comunidad, de alguna parte, de la comunidad, y de un cura en la región, diciendo que eso iba a acabar con eso. Señores, hay que diferenciar lo que es un parque y lo que es un monte, y lo que es una selva. Un parque, tú tienes que tener un manejo integrado del bosque, tú tienes que tener la interacción con el ser humano y el ambiente. Entonces, lo menos que había era gente muerta en el Parque del Este. Gente muerta, cadáveres. Entonces, si tú no siembras, pero tienes que cortar también. En el Parque del Este estás repleto de matas. En el Parque Iberoamericano también se ha sembrado a lo loco. En algunas ocasiones, porque si tú crees que sembrar es todo, te estás equivocando porque la copa que genera sombra, si sembraste abajo, no va para ningún lado sin el sol. Entonces, aquí tiene que haber un manejo de este parque, porque no es un monte de lo que estamos tratando. Estamos hablando de un parque. Creo que en este caso, tal y como lo dije en mi comentario, ha faltado transparencia, comunicación e información. Nos decía Miguel Arturo que se reunieron con miembros de la Junta de Vecinos, pero parece que ahí no se habló claro porque ellos han quedado sorprendidos, al igual que... Marilena, Marilena, escúchame. Tenemos la línea a propósito de lo que planteaba Aniberca. Tenemos en la línea al doctor Cifrido Frías, que quiere hacer un aporte con relación a esto de las palmas. Buenos días, doctor. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Adelante. Sí, adelante, doctor. ¿Me escuchan? Sí, sí. Le escuchamos muy bien, muy bien. Ok. Nuestros invitados también le escuchan. Sí, gracias. Perfecto. A nuestros invitados, saludo. Fíjense, el tema de quitar los bambúes y controlarlos, yo no lo veo mal. Está bien, las bambusas son plantas que crecen rápido, se pueden reponer rápidamente, etcétera. Pero el tema de las palmas dactileras y las palmas de cola de zorro son palmas introducidas. Y nosotros lo que necesitamos es fomentar el endemismo y las plantas nativas y endémicas, no solamente para disfrutarla de lejos, sino también para que nuestra avifauna se aproveche y haya una riqueza a viar más. O sea, nosotros no podemos perder el tiempo en palmas introducidas cuando tenemos un endemismo aquí de 36% de plantas y todos los parques deben de estar dirigidos a ser sembrados, a ser sombreados también con plantas nativas y endémicas para enriquecer nuestra flora y fauna. Esas son las plantas que han cumplido con el desarrollo ecológico de esta isla, de este bioma. Y eso tenemos que conservarlo. Lo más fácil es introducir plantas que crecen rápido, que son agresivas. Entonces, nosotros no podemos maltratar nuestro medio ambiente haciendo introducciones y categorizando eso. No, 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 por favor. Yo les solicito que se eduquen, que se orienten con el botánico, con plantas nativas y endémicas para enriquecer nuestro bioma insular. Muchas gracias. Sí, bueno, pues gracias, doctor. Adelante. No, 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 muy claro. Mira, muy claro. Y déjeme decirle al doctor que ojalá dé una vueltecita porque el parque dentro. Mira, yo personalmente no había vuelto al parque desde que Buchi estaba, ¿no? Y desde que Mami vivía dentro del parque. ¿Verdad? Entonces, yo te digo que el parque está lleno de plantas endémicas, pero ojalá pueda ir para que él vea eso. Solo estamos cambiando, señores, el frente. Solo le estamos poniendo un poquito de pintalabio y sombra a la cara del parque. Mira, ahí habían dos contenedores que tienen 16 o 15 años parqueados. Y hoy le agradezco, Marítima Dominicana, que me lo haya quitado. Tú me preguntas, ¿y qué? Bueno, estaba en el medio, en el medio de la entrada del parque. En el medio de la entrada. Porque tenemos que darle una cara bonita al parque. Y por eso son las palmas. Ahora, esa es la entrada por la Bolívar, Ramón Iborito. La entrada por la Bolívar. Sí, por la Pedrón Gicureña ahí mismo. Dos furgones, sí. Dos furgones, ya lo quitamos. Dos furgones. Por 20 años, 15 años, qué sé yo. Datan de la fecha del libro. Ramón Iborito, aunque estas palmas van a ser donadas, que no tienen un costo, pero ustedes estarían en disposición de escuchar opiniones de ambientalistas, porque quizás no sea lo más conveniente. Otra persona también. Si vamos a cambiar una especie invasora, como el bambú, las palmas deben ser nativas o endémicas. Confirmando lo que dijo la anterior. Y por ejemplo, el cacheo, el guano, guanito, etcétera, que son hermosísimas. María Elena. Están en disposición de escuchar a otros. Sí, pero María Elena, oye, María Elena, estamos cambiando. Estamos cambiando. Es una pequeña parte. Si nos donan esa planta, la podemos ver. Ahora, es una pequeña parte. Estamos hablando de un parque, por eso quiero que vayan. Un parque inmenso que tiene muchísimas especies y es una partecita de adelante. Óyeme, y si nos llevamos de eso, no vamos a actuar. Necesitamos actuar. Necesitamos trabajar. Lo que estamos cambiando es una isleta. Es una isleta que no debe tener mayor relevancia. O sea, al final van a quedar todos felices y contentos, pero igual esa persona quiere ese. Después viene otra y quiere que le siembren mango. Y después viene otra y quiere que le siembren cereza. Tú ves lo que te quiero decir. Yo te pregunto, en la javilla, ¿para qué sirve la javilla? O sea, si yo tumbo una mata de javilla que me encontré allá adentro, le estoy faltando al medio. ¿Quién sembró una javilla? Alguien me puede decir, quizás la javilla sirve para algo, pero aquí se ha sembrado y hay que entender eso. Como cada quien le ha, le ha, le ha, le ha dado la gana. Entonces, lo único que estamos haciendo ahora para finiquitar es un pedacito de adelante, lo de adentro, que lo estamos haciendo para todo el mundo, para el que vive. El mirador está en su agenda, ¿verdad? El mirador está en su agenda. Mira, tú sabes una cosa, te digo algo. Se necesita mucho. Te digo algo, te digo algo. En lo personal, yo no me voy a meter en el mirador. Yo no voy a bregar, la conjunta de vecinos, ni con mucho. Eso es demasiado grande y está trabajando bien, que lo haga el ayuntamiento, porque yo no voy a dedicar mi tiempo para estar discutiendo detallitos. Cuando hay tantos parques en barrios, en zonas residenciales, donde yo voy a aportar para que esa gente también tenga un área bonita para sentarse, coger fresco, leer. Yo para el mirador es raro que yo vaya. Bueno, pues muchas gracias, Ramón Hipólito y muchas gracias a Miguel Arturo Logroño. Y bueno, señores, qué debate más interesante que hemos podido tener. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Julio, ya tenemos la información de lo de Italia. Esos ciudadanos son residentes permanentes. Me comuniqué con Gen Riveras, el propietario de la agencia de viajes, y él dice que en esos vuelos solo se permite ir a las personas que residen allá con esa residencia permanente. O sea, que aclara de esa duda. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó ahí. Ojalá que Henry pueda hablar con nosotros. Ojalá que Henry pueda hablar con nosotros. Yo personalmente tuve la ocasión de manejar un viaje de mi hija con él, que está en Italia. Y, pues, la situación, aunque fue anterior a esta, a la medida que tomó Italia, fue anterior, pero no hubo inconveniente. Aunque, naturalmente, estaba la exigencia, estaba la exigencia de que debe haber una persona que reciba a la persona allá con el número de placa, con una serie de cosas, la persona que va a recibir en el aeropuerto y la dirección de esa persona. No sé si todas esas cosas ahí se cumplieron. Pero que el documento anterior no pusieron esa exigencia. O sea, el domingo anterior, después de haber tomado la medida, el 9 de julio, fueron dominicanos residentes en Italia y les permitieron salir. Y la línea había averiguado por qué cambió todo. Bueno, Henry, quizás nos pueda decir. Atención, atención, Cancillería, atención, Cancillería, vamos a ver qué podemos hacer por estos dominicanos que están varados en el aeropuerto en Italia. cambio y fuera.